¿Qué pasa con los países de Europa? 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 que lleguen a acuerdos para poder poner todo en la misma franja. Poner que en la franja de guardación de la propia vehícula. Y estas son ejemplos de infraestructura ciclista. Esta es la más famosa, la de reforma. Recientemente se colocó un contador ciclista. Es el primer contador ciclista en Latinoamérica. Funciona, es electrónico, entonces tú pasas y va contando el número siguiente. Se instaló fuera de un centro comercial muy reconocido. Eso es muy importante. Esperamos que se cuenten muchos. Justamente como para darle números a nuestras políticas, a lo que estamos promoviendo. Parece que realmente está teniendo un impacto y está muy visual. Aparte como si ustedes no van a pasar por ahí y el sensor está como a 7 metros antes de que tú pases. Entonces tú además no sabes cómo se cambia el numerito. Entonces es como a 6 metros más. Es una buena política. Es un poco mediática. La factura es muy grande. Pero va generando como una idea de que algo está pasando en la ciudad de Setén. Y esta es una ciclovía que no es muy conocida, pero que también ha sido una muy buena práctica. Esta está en la calle de La Conda, en la Corea de Nápoles. Y es un estilo de ciclovía en donde lo que haces es que la ciclovía la pones pegada a la banqueta. Después pones una línea de estacionamiento. Y después vienes la rueda vehicular y otra línea de estacionamiento. Y la ciclovía en el sentido contrario. Este tipo de ciclovía también es muy buena. Porque los mismos automóviles que están ahí estacionados sirven para proteger a los ciclistas que van pasando por ahí. Aquí el único problema quizás es con las puertas. Pero en realidad cuando pasan los carros siempre es casi de una persona. Entonces hay muy poco conflicto. Pero en todos modos eso sirve como una barrera para que protege a los ciclistas del desarrollo vehicular. Y ha sido muy nombrada como buena práctica de la banqueta. Y para otros ejercicios que hemos hecho en el TDP. Que lanzamos ahora en la Comisión Nacional de Ciencias Urbanas. Pues de ranking ciclociudades. Es un ranking muy completo. Porque se van a bajar los elementos de las ciudades. Para ver que tan incluyentes son. Tenemos como, por ejemplo, tema de presupuesto. De capacidad institucional. Monitor y evaluación. Producción de educación. Regulación. Planificación. Intermodalidad. Infraestructura. Usos de la desigualdad en seguridad vial. Esta fue la condenación que se le dio a cada uno de los puntos. Vemos por ejemplo que el tema de presupuesto. El tema de regulación. Y el tema de infraestructura. Son las que mayor peso tienen. Y pues este es el lugar que ocupó Monterrey. Es el lugar número 11. Con 14 puntos sobre 100. Entonces, este. Bueno, para que no se sientan tan mal. La ciudad de México, cuáles que ganó. Tiene 43 puntos. La verdad es que toda la ciudad es calificada muy bajo. Pero sí hubo como algunas diferencias notables. Y pues es importante ese tipo de ejercicios. Porque también indica en dónde es que hay la oportunidad para mejorar. O sea, ya nos permite tener una referencia con respecto a otras ciudades. Que es lo que está pasando. Que es lo que están haciendo. Y quizá uno de las ciudades que a lo menos lo tenemos a presentes. Como lo es León. Incluso Aguascalientes. León tiene un plan. Un circuito municipal de la Ciencia ya de muchos años. Es el primero en el país. Entonces es interesante saber qué están haciendo. O a Caliente. Igual para Pachuca. En el único lugar. Pachuca es una ciudad que a lo mejor no nos hubiera sanado. Que sea cuestiones de infraestructuras. O ciudades incluyentes. Pues aquí está la lista. Entonces el resumen ejecutivo también está en la página. Pues ya lo sabéis más de este rango. Y la tercera estrategia. El resumen ejecutivo que está relacionado con el diseño vial. Es la pacificación del tránsito. Esta estrategia se ocupa en realidades secundarias. ¿Y de qué se trata? Bueno, de aplicar técnicas que modifican la conducta de los autobomunistas. O que dándolos a reducir la velocidad. Y hay varias estrategias. Las más comunes. Que son los topes. O algún tipo de... Por ejemplo, estos son cojines. Estos de acá son cojines. Que obligan camiones a los automóviles a bajar la velocidad. Y también como a ponerlos en el lugar que no hay que tener en el carril. Este tipo de cojines los utilizan, por ejemplo, cuando hacen un carril compartido entre transporte público y ciclistas. Porque así al camión lo obligas a que vaya por aquí. Y a dejarle un espacio por acá los dos. También tenemos medidas de la circulación en zigzag o chicanas. Que solamente aplican en calles secundarias. Que tienen baja velocidad. Y esto justamente acaba la percepción del automovilista. Porque se siente en peligro. Y entonces baja la velocidad. Para hacerlo con la ciudad. Y estas de acá son estrategias que se hacen para reducir el número de volúmenes vehiculares. Son distintas. Por ejemplo, aquí, supongamos que esto es una colonia. Lo que hace es que se hace el paso de automóviles en ciertas calles. Y solo lo deja libre en algunas zonas. Eso hace que no haya un movimiento de automóviles. No sé, muchas veces, seguro, les ha tocado hablar como hay calles en colonias. Que se utilizan nada más para atravesar rápido por ahí. Pero que sea donde tienes a niños que van a la calle. O tienes actividades distintas. Entonces, justamente cerrar de forma estratégica ciertas calles. Aquí, por ejemplo, también es cerrar la circulación en las zonas centrales. Esta, por ejemplo, es cambiar los sitios de circulación. De forma que, si tú entras por aquí, no vas a poder salir por acá. Sino que tienes que hacer una especie de coche. Entonces, todo el momento vas a entrar a la colonia. Si lo que quieres es llegar hasta acá. Pero ya no vas a pasar así. O sea, el tránsito rápido lo alejas de esta zona. Y lo dejas para la ayuda de los animales. Es una combinación de estas tres sitios. Este es un ejemplo. Como el ejemplo más claro es la función de zonas 30. Las zonas 30 funcionan muy bien en zonas escolares, en hospitales, en mercados. Y esto es, a través de modificaciones en el diseño real. Obligas a pasar como que estás a bajar la velocidad. Entonces, este es un adjunto de Europa. Pero, por ejemplo, vemos aquí como el carril es compartido entre la bicicleta y el automóvil. Este tipo de estructura ciclista no la menciona en calle completa. Porque cae completa desde la primaria. Necesito hacer creación por las velocidades que se pueden pasar. Pero en otras calles secundarias, y eso es algo muy básico en el tema del ciclismo urbano, no necesitamos ciclovías, fortesamente, para poder andar en la ciudad. O sea, de verdad, hay muchas calles en donde si se disminuye la velocidad es suficiente para que podamos compartir el carril con el automóvil. Muchas ciudades también, o sea, se ven en el mercado en medir cuántos kilómetros de cicloquía se están construyendo. Pero no como una solución. Hay muchas otras propuestas que también benefician nosotros como ciclistas. Y que también son más influyentes, ¿no? O sea, porque también no puedes estar segregando un espacio todo el tiempo, sino que tienes que propiciar una congruencia amónica entre todos los ciudadanos. Este ejemplo de acá es un empedrado, es el pico de la alimentación. También lleva a que los carros disminuyan la velocidad. Y el de acá abajo es este forma. Esa es una banqueta que se construyó hace como seis meses. Es una banqueta que conecta acá, para acá están todas las letras de Chapultepec. Y por acá están unos luceros y ese poste de Chapultepec. Por acá hay un tránsito impresionante de cartón más todo el tiempo. Y había entrenado a hacer esa banqueta por 10 años. Entonces, hasta que se hubo como una combinación de voluntades políticas, fue que alguien dijo, no, yo la voy a hacer. Después dijo, no, porque me toca a mí, te voy a ganar y la voy a hacer antes. Y la hice, ¿no? Pero yo quería decirte, porque es una zona emblemática, o sea, ese entreno reforma. Y por mucho tiempo a los peatones los veías caminando por un espacio absurdo de leyes y pines, que no son muchos, hasta que ya se hicieron a trabajar, hicieron la banqueta. Y, junto con la banqueta, hicieron lo que les voy a mostrar. Era este paso nacional elevado. Es un trapezoide. Y esto hace que los carros que se incorporan a la reforma baten a velocidad para que el galón, si hay galón, pueda pasar, el galón para que ponga presión a los carros que vienen sobre la reforma. Lo interesante también de este proyecto es que una de las preocupaciones es que si iba a quitar espacio para la circulación de los carros. Pero hicieron las medidas y el color de la banqueta matrimonía el número de carreras en absoluto. Solamente se daba el radio de giro, que también propiciaba menores velocidades. Entonces, al final fue como un proyecto exitoso donde todos ganan. ¿Cuál es la segunda parte que nos interesa en la estrategia de seguridad vial? La gestión de la aplicación de la ley. ¿Es fundamental? ¿Cuál es la aplicación de sanciones y conductas violatorias de la ley? Y son generalmente de lo que hablamos cuando hablamos de campaña de seguridad vial. Usar el cinturón, no lucir en estado de verdad. Usar sistemas de retención para niños, no hacer uso de extractores como el celular, para manejar, etc. Pero también hay otra parte importante que tiene que ver con la obstaculización del espacio público. Cuando hay carros encima de la banqueta, ponen a los cartones en riesgo porque los obligan a bajarse a la rueda vehicular, a rodear, a hacer como caminos por donde no existen, y eso expone al cartón. Entonces, es muy importante que el reglamento se aplique para todos. Entonces, también incluye esta parte. Este es un artículo de más comas, un periódico de la Universidad de México, en donde, a través de la solicitud de información, pidieron cuántas infracciones se habían realizado durante los últimos seis años. Entonces, este fue como un poco el resultado. La razón por la que más infracciones se pusieron fue la de estacionarse en la banqueta con un total de 661 mil en seis años. Eso nos da 300 infracciones al día. Yo vivo en la Colonia Roma, y en la Colonia Roma veo 50 carros fácil, o sea, nada más un rayo de tres cuadras estacionados sobre la banqueta. Entonces, 300 carros al día, con una flota de 4 millones de autos en el DENG, es un número bajísimo, es ridículo. O sea, no puede ser que no estén haciendo su trabajo efectivamente, ¿no? Y eso tiene que ver con muchos problemas. Primero, le dicen a la policía, oye, ¿cómo puede ser que la razón por la que más no te sea de estar y que nada más son 300 al día? No, pues solamente tenemos 250 policías autorizados para montar en la Ciudad de México. 250 para toda la Ciudad de México. Es bajísimo ese número. No solo eso, los que están autorizados para montar tienen su programita, se llama HANKEL, es una marquilita con la que pueden hacer las montas, pero muchas veces no tienen un sistema universal, entonces solamente pueden montar por su velocidad, solamente pueden montar por su visión de la banqueta, etc. Ahorita están en un proceso de modernación donde tus temas sean universales, van a montar por todas las causas. Pero esta situación causa mucha frustración como ciudadano, porque no sé si les ha pasado que 20 años está como teniendo una patata, te acercas con el tránsito, oye, ¿qué es lo que hago? No, es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque no lo pueden montar, pero muchas veces no están buscando que lo monten, simplemente regáñanlo, o sea, llame mucho la atención, dile que está como teniendo una pata, y que tiene que moverse, y que tiene que, por ejemplo, los que se estacionan en frente de rapas para personas sin discapacidad, los que se estacionan sobre el paso teatonal, o sea, son muchas actitudes que de verdad tienen que ser algo que les tiene que llamar la atención, como que nuestra policía de tránsito debe de volver a ser ese ejemplo a seguir, o sea, tiene que recuperar toda esa moral, que sea alguien donde podamos acudir, pedirles ayuda, pedirles apoyo, y no necesariamente la ascensión, queremos que estén ahí, son quienes estamos en nuestro ordenamento, quienes deben encargar y aplicar las reglas. Entonces, este, ay, dame ese dato curioso, en seis años, 18 multas, por apartar un lugar para ascensionar, en seis años, o sea, también es, impresionante meteorológico. Y, si empezamos con los indicadores, quería también platicarles, este, de este observatorio vial, este es un esfuerzo que realizó CESB, CESB es el centro de seguridad vial, es una organización, que hace investigación, en términos de seguridad vial, y sus fondos vienen, de las seis principales reservadoras del país, entonces acaban de sacar este observatorio, en donde, o el Estado, identifica distintos elementos, relacionados con seguridad vial, y le dan una ocupación, y pues también hicieron su ranking. Entonces, hay una pregunta, ¿por qué acaban de volver a un perro en el 14 de 32? Este, pero, es interesante el ejercicio que aquí hacen, porque, hay varias composiciones, una de las sesiones es comportamiento de los conductores, y evalcamos la legislación actual, la legislación que tiene el Estado, hacen como una combinación de varias ciudades, y, por ejemplo, mencionan temas de velocidad y conducción, si en la legislación, ¿cuáles son los puntos de velocidad? El máximo, o el máximo de puntos son 100, el mínimo 50, el porno de la semana 80, y la última columna corresponde a la multiplicación de, para el Estado de Nuevo León. Y, por ejemplo, si en su legislación incluyen, velocidades máximas para las zonas urbanas, para las zonas escolares, ¿cuál es la legislación respecto a la cual? Esa parte es bien interesante, porque, haciendo comparación, entre cuánto te cuesta, conectar un estado de abriadada, y que te caje, en diferentes estados, ¿no? Y para unos, de verdad, es una cosa como, cinco salarios mínimos, mientras que para otros son mil salarios mínimos. O sea, es una diferencia bien grande, entre el tipo de penalidades que hay, por las mismas conductas. Que un poco también, que indica, pues, qué tanto compromiso hay del Estado, por regular ese tipo de situaciones. Temas de seguridad, de teléfono celular, otra de las áreas está, protección a usuarios vulnerables, habla del estado de realización, de distintos temas, como, como que vean los platones, los motociclistas, los ciclistas, a las personas, a las personas en discapacidad. Y, también evalúa, este, cuál es la calidad de la policía especializada. El policía de tránsito, el rato del número, hace una tasa de policía de tránsito, por cada 100 milagres de años. Yo también, me voy a indicar, porque te dice, más o menos, pues, cuántas policías tienes, este, proporcionalmente. Analiza, de otro índice, la cuestión de corrupción, el índice de confianza, el índice de despeño. Y, entonces, ya, aquí, en este tema, por ejemplo, el Estado, sale al sexto lugar, es que tiene una apuntación, de ese sentido. El tercer tema, que engloba esta estrategia de seguridad real, es el tema de cultura para la movilidad. Lo dejo al último, porque, creo que muchas veces, se vuelve el lugar común, de muchas personas, cuando hablamos del tema de seguridad real. No, es que los ciudadanos, se cruzan por lo que quieran, los ciclistas, se encargan por lo que les da la gana, etcétera. Entonces, es un tema, que realmente es importante, tener que ser parte de una estrategia, pero no es lo más importante. O sea, se trata también, de ser entre cultura, la que gana la ley, bueno, entonces, vamos a hablar ahora de la ocasión, que es un factor, también interesante. Aquí, cultura para la movilidad, en ITADP, lo entendemos como algo, mucho más integral. No solamente, seguir estas conductas responsables, sino también, se trata de fomentar la prudencia, la perfección, el comportamiento de las personas, y también promover un cambio de actos en la movilidad. Y este cambio de actos en la movilidad, como se da, con información, cuando tú sabes, que en caminar, en dos situaciones de metro, hay que hacerlo más rápido, hacerlas en el metro, por ejemplo, pues sí es caminar. Tengo este ejemplo en la cabeza, porque, por ejemplo, en Londres, hicieron una práctica, que se llama, Guaco, el mundo. Y, consistió, lo que, desarrolló el problema, fue que, el sistema de transporte público, el metro, de donde se ha colapsado, solamente, en la zona central. O sea, había muchísima gente, caminando, haciendo una estación, dos estaciones, transportando, muy pocas estaciones, porque no sabía, que caminando, se iba a tomar menos tiempo. Entonces, dijeron, ¿saben qué? Vamos a invertir en un sistema, de información, lo producen como un sistema, de navegación personal, en donde, a través de, de esa información, tú le dices al peatón, cuál es la distancia, cuál es el que se va a tratar, y en un mapita, se me da la luz. Es algo muy sencillo, tiene que ser muy bien hecho, porque tiene que ser, muy entendible, no solamente se trata, de personas que viven en Londres, también hay muchas personas, que llegan a visitar, que llegan con una cabeza. Y, esa inversión, de muy poco dinero, les ahorró muchísimo dinero, en el sistema de transporte, que ya, se dejó de estar, tan lleno de gente, ¿no? Entonces, sacó a gente, del metro, la sacó a las calles, y eso no solamente, beneficia el sistema de transporte, porque se vacía un poco, sino que, reactiva la actividad, económica, de las calles, en el centro de Londres, si tenías más, siempre caminando, más gente apropiándose, en el espacio público. Entonces, a través de la información, es como, puedes también ayudar, a que la gente, haga cambios, en sus decisiones, de movilidad. El tema de, de la bicicleta, también, está un poco mucha gente, que no sabe, en la bicicleta, o que sabe, en la bicicleta, para que no se animen, en la ciudad, justamente, las rodadas, que organizan, ese tipo de ciclistas, son para eso, para decir, mira, ven con nosotros, el sistema de protegido, y a lo mejor, una sala de tuya, solo tenemos a hacerlo. También, por ejemplo, en la Ciudad de México, se está promoviendo, hacer un proyecto, que se llama, Técnicas de movilidad, que se trata, como de, centros de información, principalmente, de información científica, en donde se acercara la gente, y le dijera, mira, mi pregunta, diablo, es de aquí, acá. Y yo, generalmente, voy en auto, pero la verdad, ya no, que el final, la auto, ¿cómo le hago? Dame información, de cuáles son las opciones de movilidad. Ah, bueno, puedes tomar el otro bus, puedes tomar el copis, puede decir así. Entonces, se trata, de dar información, de herramientas, para que tomen otras decisiones. También, se trata, desde que, todos los usuarios, conozcan sus derechos, y sensibilizaciones en la vía. Yo, tuve oportunidad, en la época, el reglamento, de aquí, de Montorrey, y si no, no me parece, muy influyente, de todos los usuarios. Hablan muchísimo, de los automóviles, pero, muy poco de perdones, y nada de suces. Y, justamente, el reglamento, de, el reglamento, del Df, si hace, su primer artículo, habla de la jerarquía, de los usuarios de la vía, y es esta pirámide, que les mostré al inicio de la presentación. Eso, ya nos da toda la fuerza, para que, en caso de un accidente, en caso de algún conflicto, pues, los responsables van siendo, los que están más abajo de esta pirámide, de los usuarios de transporte, de los automóviles, de los autos públicos, listas, perdón, etcétera. Y, también, por otro lado, es muy específico, acerca de, qué puede hacer un suicidio. Por ejemplo, no sé, no muchos ciclistas, en la ciudad, no saben, que tienen el derecho, a utilizar un carril, ¿no? O sea, muchas veces, pasan en, en la bicicleta, y traes el carro, un cartón de atrás, o sea, muéve, 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 pero, si tú supieras, que tienes el derecho, a usar ese carril, no te mueves. Y, o sea, se trata como, de ser muy consciente, de que tú tienes el derecho, a tu poder sacar el carril, que si él quiere ir más rápido, en algún momento, te va a rebasar, y ya se va a adelantar, pero tú, por tu seguridad, te tienes que quedar, donde estás. Porque también, mucha gente, de muchos ciclistas, lo que hacen es que se pegan mucho, a su derecha. Y muchas veces, se pegan mucho, a los automóviles. Y, de verdad, un golpe, con una puerta abierta, de un carro, que se, que está delante de ti, puede ser muy, muy doloroso. O sea, porque, en realidad, o sea, la puerta se abre, y el ángulo de la puerta está hecho para que no permita más movimiento hacia afuera. Entonces, es un fuerte seco, que lo absorbe todo tu cuerpo. Entonces, justamente, como si quizás, lo que tienes que hacer es, siempre considerar, esta distancia, con el lado móvil. Y, pues, el reglamento de la Ciudad de México, nos permite usar un carril, y usar toda esa seguridad. Por ejemplo, son temas como estos, los que se deberán de estar hablando, en estas modificaciones, en esta colaboración, que nos están preparando a hacer, las medidas del reglamento metropolitano. También, por ejemplo, en la vuelta continua a la derecha. Como peatón, bueno, el reglamento de la Ciudad de México, menciona, que sí, se puede dar esta vuelta, pero con precaución, y en un contínuo, señala que, el peatón tiene prioridad de paso. Entonces, si, como peatón, tú vas a pasar a la calle, y ves un carro, que viene, con la intención de actuar de la derecha, tú tienes todo el derecho, de pedirle, o sea, no pedirle, como exigirle el paso. Se trata de un tema de empoderación, o sea, no se trata de poner, de tu vida, pero, si, de hacer un contacto visual, con el automóvilista, quizás, hasta el de tu mano, o a los de, voy yo, porque yo voy primero. O sea, si es como también empezar, como regresar a lo humano, al contacto de verdad, de personas, y dejar que, no dejar que este, este montón de, de hacer, de bueno, o sea, se te venga encima, nada más, porque es mucho más fuerte que tú. O sea, hay que también buscar, que los ciudadanos, pues, confronten, o, 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 más como sus, sus derechos. Este, sí, mejorar el conocimiento y las habilidades de los conductores. Ahora, yo estaba publicando, este, con la maestra de la edición, que el examen de manejo, para obtener tu licencia, es obligatorio. En la Ciudad de México, se eliminó, porque se consideró, causaba mucha corrupción. Y la verdad, sí, llegabas a sacar tu licencia, y te decían, ¿con examen o sin examen? Sin examen, eran alimentos, veces más, ¿no? Entonces, ya, te liberabas del examen. Entonces, ¿quién saben qué? La solución no es fácil, pues, se forman los exámenes, ¿no? Pero, ¿qué ocasionó esto? Que, el tramitar tu licencia, se vuelve solamente algo administrativo, algo recaudatorio, que pagas, sacas tu cita, y cinco minutos pagas, y ya, tienes tu licencia. no hay ninguna revisión de las actitudes, actitudes, no solamente conocimientos de manejar, sino también cuestiones físicas, que puedas ver, que escuche, o sea, cosas que son fundamentales para que puedas conducir de manera segura en la calle. Entonces, esto es fundamental, y tiene que ver con el tema de cultura, porque pues también se trata como de educación, y con la aplicación de la ley, si así estuvieran en nuestro reglamento, que tengan el documento de resistir. Esquema de reducción intermodal, lo que mencionaba anteriormente, y bueno, las campañas de seguridad real, y reducción de emisiones, que reducción de emisiones, igual que hay que ver con cuestiones de, no puedo ayudar, de no ser sobre productos, sino otros medios. Ejemplos, bueno, tenemos aquí, este, el model que en bici, es el que arriba, el que pasa todos los domingos, en reforma, que es un ejercicio que empezó, cuando en Bogotá, y se ha reproducido, en muchas ciudades, que han dado muchas ciudades, en sus psicodías recreativas, también la intención, de estas cuestiones recreativas, pues es, que la gente salga, pruebe, que se sienta, que se sienta, que se sienta en las calles, y después, no solo de manera recreativa, sino de manera utilitaria, que significa, salir de mi casa, llegar a mi trabajo, tomar mi escuela, lo que sea, también se hizo, se hicieron, se han hecho, en México, clases de ciclismo, ahí, es un acto de niños, pero yo también, he visto, como les enseñan a los adultos, andar en la bicicleta, y es muy padre, porque, o sea, muchas de esas personas, son voluntarios, son jóvenes, o personas de 40, 50 años, enseñándoles, a ellos, como andar en bicicleta, y entonces, me parece que también, pues, a su ciudad, o sea, genera como, este intercambio, de conocimientos sutiles, para diferentes sectores, de la sociedad, el de arriba, es un bicicleta, vial, que pusieron en la cancha, el Zócalo, y que, de repente, llevan a otras relaciones, en donde, pues, reproducen una ciudad, y entonces, ya, como que les enseñan, a los niños, como, como conducirse en la vía, y la realidad, perdón, etcétera, y el último ejemplo, es, este, uno muy, muy famoso, de NIMOS, en Bogotá, este, Andalucos, es un alcalde, fue un alcalde de Bogotá, y traía como, una idea, mucho de, de, desarrollar ciudades, pero como, con sentido humano, o sea, no solamente, se trata de infraestructura, sino, también, de, de buscar que los ciudadanos, se involucren, en estos temas, y que los únicos ciudadanos, o esta, represión social, este castigo, vengan a ellos mismos, y eso es, por ejemplo, lo que hacían los mismos, que traían como, letreros, en donde, si alguien cometía una falta, les escriban un letrero, o les hacían como, señas, de que lo estaban haciendo mal, y eso un poco provocaba, que la gente que estaba alrededor, se libra de la persona, que estaba cometiendo esa falta, y esa persona, pues, se sentía penada, y, como trataba, como, de, de corregir su, su conducta, ¿no? Pero, justamente, no se trata de sanciones monetarias, ni nada, sino es esta sanción social, que te obliga, como, a hacer las cosas bien, ¿no? Y es un poco, de lo que habla también, con la policía, con el tránsito, pero se trata que te multen, se trata que, a lo mejor, te guíen, te enseñen, de cómo se debe, de hacer las cosas. Estas también son unas campañas, que se hicieron en México, esta es digital, todos somos cartón, en nuestra relación, seguimos en el marco del día del cartón, y, pues sí, o sea, hablaba como de, de esta intención, pues, de que, de que, de que tomaran el cartón, el cartón, que lo presentara, y esta es una, es interesante, porque se llama, la campaña Ojo, Ojo para regresar al, al, al silvista, y lo que menciona, bueno, esta flecha, debería estar como a la altura del retrovisor, porque la distancia de aquí, acá, debería ser de, un milímetro, para que tú, es así, y esta campaña, se puso detrás de, los RTPs, que son los, los sistemas de transporte eléctrico, entonces eso, primero se les da una capacitación, a, a los, a los conductores, de transporte público, y después se puso una campaña, detrás de sus camiones, para que también, ellos se promovieran, por los ciudadanos, y ha sido una, una buena campaña, este, porque también, te habla de que, o sea, muchas veces también, si no te has subido en bici, y eres una movilista, no sabes lo que se siente, tener un carro tan cerca, o sea, como que no hay esta conciencia, de que necesitas realmente, tu espacio, y que un carro grande, o una camioneta, a mucha velocidad, nada más el aire, que desprende, como si tampoco te mueve, entonces, si es como hacer conciencia, de que necesitamos, nuestro espacio, entonces con esto, completamos nuestra estrategia, de seguridad vial, con la institución E, diseño vial, aplicación de la ley, y cultura para la movilidad, eso es todo, pero en el momento, dejamos espacio, para preguntas y respuestas, en estos momentos y solos, gracias. Aplausos. 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 Gracias.